bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de vive sin ansiedad os habla eric el fundador del método y de la marca vive sin ansiedad hoy a este vídeo he querido titularle forzar el presente para acelerar el futuro es uno de los errores en el que caen un montón de personas que sufren la ansiedad y creen que forzando el presente van a conseguir acelerar digamos el proceso de curación de la ansiedad para que se produzca lo antes posible qué quiero decir con esto en muchos casos se ofrecen técnicas trucos consejos y una serie de tips para tratar la ansiedad hacer deporte ciertas técnicas de autosugestión el uso de suplementos naturales para tratar la ansiedad que van a mejorar muchísimo nuestro sistema nervioso el uso de infusiones el uso bueno pues de otro tipo de técnicas como pueden ser no lo sé la meditación respiración etcétera etcétera se recomienda por por ejemplo y sólo por poner un ejemplo bueno hacer una hora de deporte al día vamos tomar dos infusiones diarias y tomar equis cantidad de estos suplementos realizar equis tiempo al día estos ejercicios de meditación y hacer esto esto y esto qué es lo que tendemos a hacer tendemos a duplicar todas esas cosas tendemos a hacer mucho más deporte tendemos a tomar más infusiones de las que se nos está diciendo hacer a consumir el doble de suplementos de los que nos se nos está diciendo y hacer el doble de cosas de la que se nos está diciendo para tratar de acelerar el proceso de curación de la ansiedad esto no ocurre así no podemos acelerar el presente para acercar el futuro de hecho haciendo este tipo de cosas lo único que vamos a hacer es frustrarnos más porque no vamos a llegar más lejos incluso a veces vamos a generar una obsesión mayor y por lo tanto la ansiedad se va a hacer más intensa se va a estancar y a enquistar muchísimo más no debemos intentar acelerar el presente con los consejos que se dé con los consejos que te pueda dar un profesional será más que suficiente para que los lleves a diario es posible que este no sea tu caso pero sí que hay muchísimas personas y me atrevería a decir más del 50 por ciento de las personas que yo les he propuesto hacer uso por ejemplo de infusiones de tila o de valeriana hacer bueno pues tomarse entre dos y tres tilas y que bueno pues han empezado a tomar seis o siete tilas al día creyendo que de ese modo la ansiedad se curará antes personas a las que yo les he dicho haz una hora de ejercicio diario y han pasado a hacer tres o cuatro horas de ejercicio diario personas a las que se le bueno pues su profesor de meditación les dijo que meditaran durante media hora o durante una hora y han empezado a meditar tres o cuatro horas diarias etcétera etcétera todo esto llevado a cada tratamiento terapia o profesional que le haya recomendado ciertas cosas qué quiere decir esto que estamos intentando acelerar el presente para acercar el futuro para acercar ese futuro sin ansiedad pero qué es lo que estamos consiguiendo estamos consiguiendo obsesionarnos mucho más con el problema mientras estamos de hecho aumentando toda esa cantidad de cosas estamos constantemente pensando en el problema de forma consciente o inconsciente estás pensando en el problema porque todo lo que estás realizando lo estás realizando para tratar ese problema por consiguiente lo que os recomiendo es seguir siempre con las pautas que una persona que entienda de ansiedad os pueda dar y bajo ningún concepto intentar acelerar todo ese proceso de curación porque no vais a ir más rápido porque mucho que vosotros queráis vale hay momentos en la vida en el que simplemente es el tiempo el que va a ayudar a sanar las heridas vale no vamos a poder acelerar el proceso de curación de la ansiedad por mucho que te lo propongas intentando acelerar bueno pues con los consejos con los remedios y con los tips que te hayan podido dar para el caso vale por lo cual todo en la justa medida es como se debe hacer debemos tener presente que la ansiedad siempre desaparece siempre siempre se puede curar siempre sea cual sea tu caso pero siempre lo va a hacer de una forma muy gradual y correr o tener prisas por intentar curarla es totalmente contraproducente no debemos correr no debemos tener prisas y debemos armarnos de paciencia de serenidad y saber que el proceso será lento y mientras tanto debemos aprender a convivir con los síntomas que nos esté causando en cada caso sé que no es fácil sé que es difícil sé que muchísimos casos caemos en la desesperación en la frustración y tendemos a hacer cosas que incluso sabiendo que no están bien hechas las hacemos pero por favor no cometáis esos errores que lo único que van a hacer es alargar más el proceso de recuperación de la ansiedad el proceso de recuperación siempre es el mismo es gradual es lento pero está ahí es positivo se produce por lo tanto es entonces cuando debemos saber que poco a poco irá desapareciendo y nada más no querer correr más de la cuenta porque a veces por correr por correr más de la cuenta nos tropezamos y luego al tardar en levantarnos es mucho peor que si hubiésemos ido poquito a poco vale hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado os mando un fortísimo abrazo si os gustó agradecería que os suscribieseis al canal de youtube que deis al botón de me gusta y que dejéis un comentario si lo veis oportuno nada más amigos y amigas os mando ahora sí un fuerte abrazo de despedida muchísimo ánimo y hasta el próximo vídeo el próximo vídeo Gracias.